Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es María Paula y hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que es fundamental en la recuperación de la alopecia y es el uso o el no uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, vamos a empezar por lo más obvio y es explicarles un poquito cómo funcionan las pastillas anticonceptivas o la píldora. Entonces, la pastilla anticonceptiva tiene hormonas, tiene unas hormonas sintéticas que son esteroides que lo que hacen es apagar literalmente nuestras hormonas naturales y sustituirlas por esta alta dosis de hormonas sintéticas. Entonces, al tener estas altas hormonas en el cuerpo, lo que pasa es que nosotros no ovulamos y por ende no hay concepción. Ahora, esto tiene un montón de repercusiones a nivel hormonal, así como efectos secundarios. Muchas veces es que ustedes leen en las contraindicaciones de las pastillas. Está que pueden dar migraña, que pueden dar depresión, que de hecho está comprobado por estudios que el 30% de las mujeres que toman pastillas anticonceptivas sufren de depresión a causa de las pastillas, menstruaciones irregulares y creo que algo que es muy, muy peligroso es que después de que toman las pastillas anticonceptivas tienen problemas de fertilidad por X tiempo. Entonces, lo que yo quiero hablar acá con ustedes, como ya lo he mencionado anteriormente, es que la alopecia es simplemente un síntoma de una enfermedad más grande que se llama el síndrome de ovario poliquístico, que es causado básicamente por un desequilibrio hormonal en el cuerpo. No necesariamente causado, aunque sí puede pasar, por pastillas anticonceptivas, sino que muchas veces por un estilo de alimentación que no es del adecuado, que es muy alto en carbohidratos, que es muy elevado en azúcares añadidos o naturales y que por ende genera este problema en el cuerpo y un desequilibrio hormonal, que después causa alopecia. Entonces, lo que yo les quiero decir acá es que la ovulación en la mujer es fundamental, no solamente por un tema de reproducción, sino por un tema de salud. Nosotros ovulamos y al ovular tenemos la producción de una hormona que se llama la progesterona, que acompañada de testosterona, la progesterona más la testosterona, hacen un equilibrio hormonal que permite que el cuerpo de la mujer funcione en su estado óptimo, que funcione como debería funcionar. Entonces, por ejemplo, sin progesterona somos más propensas a tener osteoporosis, a tener enfermedades neuronales y cognitivas, a tener cáncer, a desarrollar el síndrome de ovario poliquístico, como les mencioné, a tener una resistencia a la insulina, diabetes y muchas otras enfermedades. Entonces, este desbalance lo que genera es básicamente un exceso de estrógeno y una insuficiencia de la progesterona que tiene que estar combinada con la testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo muchas veces me encuentro con mujeres que sufren de alopecia y que me dicen, no, mira, lo que pasa es que yo tengo alopecia, la sufro desde hace 5 años, ya cambié mi alimentación y yo siempre les digo como que lo máximo me encanta que cambies la alimentación, pero siempre acuérdate de que tú no te vas a poder sanar del síndrome de ovario poliquístico o la caída del cabello. Si es que tú estás tomando algún método anticonceptivo hormonal, ya sea eso, una pastilla, ya sea un aparato anticonceptivo intrauterino hormonal, ya sea parches hormonales, todas estas cargas hormonales que nosotros le ponemos a nuestro cuerpo crean un desequilibrio hormonal y básicamente eso lo que hace es apagar literalmente nuestro sistema hormonal natural y genera un desequilibrio que el momento que acabas de tomar la pastilla o que ya la dejas, tu cuerpo está, o sea, no te viene el periodo, tienes periodos muy regulares, tienes problemas de fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que yo les quiero decir el día de hoy y es que si es que ustedes están sufriendo de caída severa del cabello, si es que tienen algún tema o algún síntoma del síndrome de ovario poliquístico, por favor, por favor, les recomiendo que no utilicen ningún anticonceptivo hormonal. Yo sé que muchos ginecólogos cuando ven que una paciente tiene el síndrome de ovario poliquístico le dan una pastilla, una píldora para poder de cierta manera como sanarla, pero eso es como absolutamente todas las pastillas que receta la industria farmacéutica que tapa un problema y genera muchos otros. Entonces yo les animo a que obviamente ustedes estén en control de su fertilidad, si es que obviamente no quieren todavía tener hijos y quieren planificar. Hay muchas otras alternativas que son de hecho hasta más efectivas que la misma píldora y en este video les voy a mencionar dos. El primero es el método del conocimiento de la fertilidad y se basa en la temperatura basal diaria y en la observación de tus síntomas de fertilidad diarios. Suena complicado, pero no es, es súper fácil. Lo que haces es medirte la temperatura todos los días y observar observar básicamente cómo estás tú, cómo está tu cuerpo, cuáles son las secreciones que tiene tu cuerpo, etc. Yo no les quiero dar detalles sobre este método, pero sí les animo a que investiguen el método del conocimiento de la fertilidad. Y el que sí les quiero recomendar y el que yo utilizo es básicamente un monitor de fertilidad que se llama DAISY, que es espectacular. Lo que yo hago es, tengo la aplicación descargada de mi celular y tengo el medidor de temperatura al lado de mi cama, el cual yo uso todas las mañanas ni bien me despierto. Me lo pongo en la boca hasta que sale una lucecita, un pitido que me muestra que ya me tomó la temperatura y básicamente sale una luz verde, una luz amarilla o una luz roja. Verde quiere decir que estás fértil, amarillo quiere decir que estás cerca de estar fértil y rojo es que no estás fértil. Entonces dependiendo de si estás planificando o de si es que quieres tener un bebé, pues ya sabes cómo está tu cuerpo. Y la verdad es que las mujeres en el mes solo estamos 5 días fértiles. El resto de los días no estamos fértiles. Entonces es relativamente fácil manejarlo. Ustedes pueden, si están en Latinoamérica, pueden buscar en internet DAISY Latinoamérica y ellos tienen cuentas en Instagram y tienen personas que son las que venden esos monitores. Es muy fácil. Es un monitor que dura 7 años y que es, que tiene hasta un 99.5 de efectividad y obviamente ningún efecto secundario. Absolutamente ningún efecto secundario porque simplemente es un monitor que te toma la temperatura de una manera exacta, que a través de un algoritmo te dice en una aplicación si es que estás fértil y si es que no. Entonces eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que tengan un excelente, excelente día y estamos hablando muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias!